Aquí estamos filmando el famoso Monttrembrun que es una villa francesa Es un campo de esquí Oye, ¿es agua caliente? Sí, o esta, claro Esta casa o esta, no son hoteles ¿Son hoteles? No, no, porque la gente no tiene que vivir de la ciudad Estamos aquí en el famoso Monttrembrun ¿Para este Monttrembrun? Sí, todo este Monttrembrun Mira, las casas son amoritas al lado No, estos son hoteles, son hoteles Pero vamos a mirar de arriba ¿A la vuelta cuándo? No, estamos llegando Nos faltaron una foto para vender una foto Pero yo no quiero Claro, ¿no? Tienes que faltar para nosotros Gracias